Nuevamente como ven podemos estar juntas las cinco bandas de Santa María Reciban un saludo de la tierra del mezcal, de la chilena Y aquí les vamos a dejar una mostración de lo que hoy estamos viviendo Pasen un bonito día y reciban el saludo de Santa María Sola de Vega ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!